El Centro Acuático Deportivo Segorbe, Cades. Casa Alba, salón, restaurante y arrocería, ha preparado un exquisito menú degustación para estas vigésimo terceras jornadas gastronómicas del Alto Palancia. No lo dudes y acércate a probarlo, menús que se servirán todos los fines de semana de febrero y el 1 de marzo. Tras un aperitivo de bienvenida, tienes para degustar cuatro platos y dos a elegir. Champiñón, tierra de trufa y gel de romero. Canelón relleno de boletus, jamón de segorbe con crema de diazabal y chips de yuca. Lomo de bacalao parmentier de patata trufada, bisque de gambas y algas. Magre de pato y frutos rojos. A elegir entre arroz meloso con nécoras y arroz con rabo de toro y garbanzos. Y de postre, fresa, calabaza y cítricos. En el menú, que es de 32 euros por persona, incluye cerveza, refrescos, aguar minerales, café y bodegas valencianas. No dudes en visitar el Alto Palancia este mes de febrero. Tu estómago te lo agradecerá. Jornadas gastronómicas del Alto Palancia. Pioneras en la provincia de Castello. En respuesta a la demanda de sus usuarios, el Centro Acuático Deportivo de Segorbe, Cades, añade este lunes clases de spinning virtuales, modernizando sus instalaciones y ampliando así sus servicios. Estas clases se realizarán a través de una pantalla de televisión con monitores virtuales para aumentar las sesiones que se imparten en el centro deportivo y descongestionar el número de clases actuales. Además, de esta forma, se van modernizando los servicios y adaptándolos a las nuevas tecnologías. Esta actividad, que comenzará el lunes 2 de marzo, tendrá una periodicidad semanal de 21 sesiones. Al igual que en el resto de clases, es necesario coger turno. Pueden hacerlo llamando al 964 13 21 77 a partir de las 7 y media de la mañana. Solo los abonados podrán solicitarlo a través de la web. La concejal responsable del Cades, Ángeles Gómez, afirma que ofrecer clases virtuales de spinning es una respuesta a la gran demanda de usuarios que tienen en el centro y que no deja de crecer. Con la instalación de esta pantalla, aplican el uso de las nuevas tecnologías al deporte y añade que es un servicio pionero que contratan a través de una suscripción mensual a una reconocida empresa valenciana.